Arriba, 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 vamos Muchacha mía, yo sé que un día te acordarás Que ha sido tuya, toda mi vida, de nadie más Pero el destino, otros caminos, cruel me desvió Ya ves mi niña, que cosa triste, hoy tengo todo y me falta de vos Ya ves mi niña, que cosa triste, hoy tengo todo y me falta de vos Hoy estoy solo y lo tengo todo, o casi todo y me falta de vos Tengo caricia, tengo sonrisa, hoy tengo todo y me falta de vos También es cierto que me has querido, muchacha dulce, mi único amor Novia querida, no fuiste mía, pero este día me faltas de vos Novia querida, no fuiste mía, pero este día me faltas de vos Cuántas ilusiones, cuántas madrugadas, nos vieron de la mano Bebiéndome preocupados, la brisa fresca del nuevo día Cuánto me amaste, cuánto te amé, novia querida Pero el destino me ha dejado solo, tan solo y lejano, amor mío Y aunque te piense en verano, me estoy muriendo de frío Hoy estoy solo y lo tengo todo, o casi todo y me falta de vos Tengo caricias, tengo sonrisas, hoy tengo todo y me falta de vos También es cierto que me has querido, muchacha dulce, mi único amor Novia querida, no fuiste mía, pero este día me faltas de vos Novia querida, no fuiste mía, pero este día me faltas de vos Seguimos, seguimos, arriba, arriba, arriba Y así le dejamos de lo último de los majestuosos Ay amor Tú sabes que me muero por tu amor Amor, perdóname Amor, perdóname Si la vida nos llegara a separar Yo te amaré igual Jamás te dejaré de amar Jamás te dejaré de amar Jamás, jamás Ah, que la noche de verano cuando yo te conocí Tal poquito nos miramos Y me hiciste tan feliz A ver que suenen los violines Esta noche pago yo Que traigan el mejor vino Que lo brindan por su amor Que traigan el mejor vino Que lo brindan por su amor Que traigan el mejor vino Que lo brindan por su amor Gracias Muchísimas gracias Los saludamos Una vez más, un año más Majestuoso Junto a ustedes Quiero saludarlos a todos A todos, sí Pero en especial Quiero saludar a mi hermana Que también es mi mamá Que hoy, hoy me acompaña, sí Hoy está con nosotros Ella tenía 15 años Cuando yo, mi mamá Perdí a mi mamá Lamentablemente Yo tenía 8 meses Ella se hizo cargo de la familia Ahí está Al pie del escenario Tiene 82 años Vamos, un aplauso para ella Ahí está, Valentina Para vos, sabes cuánto te quiero Vamos a continuar Pero cambiamos de ritmo Si nos dejan ustedes De que cambiamos de ritmo Porque el vikingo Quiere complacer a la juventud También a la gente grande Pero el vikingo es este El ritmo es vikingo Y suena así Vamos vikingo Que suene ese acordeón Vámonos más Y queremos todas las manitos Arriba la paz Vamos ¡Fuelo! A bailar A bailar ¡Vámonos más! ¡Arriba! El danse agita Con la noche mueve la cinturita Una colmosa pollera cortita Y ya sigue porque sabe que es linda Ella bonita Baila, mueve, se menea Se excita Cuando se le va parando Solita Ella sigue porque sabe Que ella tiene un bombón asesino Y sabe bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve Menea bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Es puro bombón masticable Hermoso bombón ¡Ay, bombón! ¡Hey, hey, 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 hey! Y seguimos, seguimos, seguimos ¡Vamos! Arriba, vikingo, arriba, vamos ¡Mueva! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Para la gente de Sauce de Luna, vamos ¡Eh! Arriba por ese bailarín Internacional ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Yiii! ¡Ahí vamos! ¡Mueva, mueva, mueva! Seguimos, 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 seguimos ¡Seguimos! ¡Ay! ¡Y para los amigos de Guay, guay! ¡Bien! ¡Vamos, roquecito! ¡Vamos, roquecito! ¡Vamos! ¡Entale, lo más! ¡Arriba Chino Benítez! ¡Vamos, tapecito, vai! ¡Vamos! Orillando el Gualesal, ni bien cayó a la oración Bien montado venía Juan, entre Riano y buen cantor Era un criollo del... ¡Vamos, tapecito! ¡Vamos, tapecito! ¡Vamos, tapecito! ¡Vamos, tapecito! ¡Vamos! ¡Vamos, tapecito! ¡Arriba la manito, la manito, la manito! ¡Vamos, tapecito! 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 Cuenta la leyenda ¡Vamos, tapecito! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, tapecito! Quiero bailar yo contigo mi linda L framingala para bailar zapatio hoy que moda su cadera cuerofe tu eres mi vida en un cielo y toda mi adoración Por eso Norma, querida te dedico esta canción Por eso Norma, querida Te dedico esta canción Para Norma que son tus ojos brujos tu volasa tu paola Mil besos me brindaron Norma, te llevo dentro de mi alma Te busco siempre tu calma Y tu nombre recordaré ¡Ay, mi amor! ¡Vamos! ¡Arriba, caigo, vamos! ¡Para Ana! ¡Para Ana y Victoria, vamos! No te vayas nunca, mi vida Que tú eres para mí No quisiera que me dejes Porque me muero sin ti Tú eres mi vida, mi cielo Y toda mi adoración Por eso Norma querida Te dedico esta canción Por eso Norma querida Te dedico esta canción Norma, que es un tusojo brujo Tu boca se luta ahora Mil besos me brindaron Norma, te llevo dentro de mi alma Te busco siempre con calma Y tu nombre recordaré ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¿A dónde está la gente de Cantaclaro? ¡Vámonos más! A los vagos de la paz Me fue trayendo el camino Sendero que yo he elegido como estación de llegada Mira el encuentro de paisanadas y de ranchos con fuerza al sol Aromales, ceibos en flor, hierrantes cabalotales Vine cerrando esta tierra con la fuerza y la emoción Debo sentir siempre sincero para dejar sobre este suelo Este mensaje musical ¡Sabuca y saburay! No bailará el amigo caíno ¡Zapatiano, zapatiano, zapatiano! ¡Sie! ¡Arriba los santiagueños! ¡Vamos! ¡Santiagueños por tu bondad! Hoy te quiero, minajeros Rey Pereira, bien de pueblo Paísero de alma noble ¡Soy el rey de Villanoble! ¡En este abrazo! ¡En este abrazo! ¡Dame a Miguel! ¡Dame a Miguel! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva nomás! ¡Así, así! ¡Ahí están las chicas de San Víctor! ¡Vamos! ¡Mueva, compadre! ¡De San Gustavo, de Feliciano! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Ahí vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ahí vamos! ¡Para complacer a la gente de Chacarí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.